El poder de la palabra, la Biblia habla que tenemos dos tipos de poderes en nuestros labios, el mal y el bien, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, ¿cuál vas a usar? Porque el que uses es el que va a construir o a destruir. Entonces, volviendo al tema que hoy vamos a hablar acerca de las relaciones, de las parejas, de la familia, hay que saber muy bien cuál es el pensamiento que más alimentamos, porque ese pensamiento se va a volver en una palabra y cuando la hablas se vuelve en una declaración. Así que hay que tener presente que todo lo que tú hables se vuelve una declaración. Entonces, debemos de cuidar lo que alimentamos, lo que regamos. En uno de los podcast que hice con usted, me acuerdo que hablamos del aeropuerto. El aeropuerto, entran aviones, aterrizan y despegan, pero solamente la torre de control es la que autoriza el despegue o el aterrizaje. Entonces, ¿cuál pensamiento le vas a dar autorización para que despegue o para que aterrize? Para más videos pueden visitar mujeresvictoriosas.com ¡Gracias!